La Secretaría de la Defensa Nacional resguarda los expedientes originales de los niños héroes. Este es uno de los acervos históricos más importantes de nuestro país. Son los expedientes originales de los niños héroes. La Secretaría de la Defensa Nacional los resguarda bajo estrictas medidas de conservación. Documentos oficiales del Teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Juan Escutia, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca. Los expedientes contienen en su mayoría las actas de nacimiento, la hoja de servicios, órdenes recibidas con sellos de la época, exámenes médicos y documentos de materias cursadas por los cadetes durante su estancia en el Colegio Militar, que en el año 1847 ocupaba las instalaciones del Castillo de Chapultepec. También se conservan los consentimientos y peticiones que redactaron los padres para que sus hijos fueran aceptados en el Colegio Militar. En el expediente de Fernando Montes de Oca se encuentra la solicitud que realizaron para que causara alta. El escrito hace referencia al interés que tiene el menor por defender a su país de la invasión norteamericana. El más joven de ellos, Francisco Márquez, oriundo de Guadalajara, entre 13 y 14 años de edad, y el mayor, Juan Escutia, 20 años. Entonces, es un aspecto fundamental el conocer que a esas edades tuvieran esas decisiones tan determinantes de permanecer en su colegio para defender a su patria. Los historiadores han documentado la gesta heroica de los niños héroes al ofrendar su vida defendiendo el Castillo de Chapultepec del Ejército de Estados Unidos el 13 de septiembre de 1847. En el acervo histórico se conservan un espadín, municiones y retratos de los cadetes. En la época se utilizaban principalmente dibujantes, dibujantes y pintores que eran los que daban referencia, cuenta de cómo eran las personas, y principalmente entre los cadetes existía esa tradición. Una cápsula del tiempo, hecha de cantera, fue hallada en el Castillo de Chapultepec en 1999. En su interior fueron halladas monedas de plata de 1849, una lista de cadetes del Colegio Militar y un periódico de la época. Tenemos los restos de un trabajo arqueológico llevado a cabo en el Castillo de Chapultepec. Se trata de Loza, que aún a pesar de los años, aún porta el estampado del escudo del Colegio Militar. En el Castillo de Chapultepec fueron colocadas placas en los sitios donde los niños héroes perdieron la vida defendiendo a la patria de la invasión norteamericana. En la ladera sur del cerro donde se encuentra el castillo, hay una placa que revela el lugar exacto donde falleció Juan Escutia y Francisco Márquez. A unos metros se encuentra un obelisco construido en el año 1882. Los niños héroes representan los valores de amor a la patria, lealtad y honor. Sus restos se colocan en el altar a la patria en el año de 1947. A partir de esa época es cuando se tiene la referencia que se da lo que se conoce como lista de honor. Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete Vicente Suárez Cadete Fernando Montes... Doctor Jaime Avila Camaro Rafosey de Almaraz Santos Bondragón Noticieros Televisa La universidad del Sol ¿Quiénes de Almaraz